El abogado defensor del ex embajador Edgar Parrales ha solicitado a las autoridades judiciales la liberación de su cliente, quien ya cumplió 90 días detenido bajo proceso de investigación. Cuando una persona cumple ese término de 90 días, pueden suceder dos cosas. Uno, que el Ministerio Público decida promover una acusación o dejarlo en libertad. Nosotros estamos diciendo que mientras se toma esa decisión, que se le puede dar perfectamente el arresto domiciliar, porque así lo establece nuestro sistema legal, por tres razones. Uno, por razón de edad, el doctor ya tiene 80 años prácticamente. Dos, un estado de salud que antes de ser detenido, el doctor tenía padecimiento muy propio de la edad de él y había tenido intervenciones quirúrgicas que ameritan, pues, ameritaban en ese entonces y ameritan ahora un tratamiento, digamos, médico especializado y que para que su salud no se vea más deteriorada. Y tercero, porque es una garantía constitucional que él tiene de gozar de su libertad, pues el doctor, sabemos que el doctor no ha cometido ningún delito. Entonces, el periodo de investigación, que eran los 90 días, es término suficiente para que se tome una decisión al respecto. ¿Esto sería una acción humanitaria, doctor, el trasladarlo bajo el régimen de convivencia familiar o ustedes están pidiendo la libertad? Mire, nosotros estamos pidiendo de que él sea puesto en libertad sin limitaciones de ningún tipo. Pero sabemos que por las situaciones particulares de Nicaragua, si se requiere, digamos, más investigación en este caso, perfectamente puede gozar del arresto domiciliar mientras se tomó una decisión definitiva. Explica que su representado ha tenido múltiples padecimientos médicos asociados a su edad y enfermedades crónicas. Ha estado padeciendo en estos 90 días limitaciones en su salud. Él necesita, porque había sido operado antes de caer detenido, había sido intervenido quirúrgicamente en su aparato digestivo. Y eso, pues, conlleva las limitaciones muy propias, pues, que tienen que ver con la absorción de alimentos. Y requiere, pues, que tenga su medicina a tiempo, tiene un problema auditivo que le produce inestabilidad corporal en la cuestión del equilibrio. Y la presión ha estado con su presión con altibajos. Y sin duda, pues, nuestra constitución establece claramente, nuestro CPP establece, que toda persona detenida, sometida a proceso, debe de gozar de un tratamiento, digamos, humano, que no perjudique el bienandar de la persona. Y en este caso nosotros creemos que es proporcional, que es legítimo, que es correcto, que el doctor no esté en régimen carcelario. Marcos Medina, Noticias 12.